Música Hola a todos, buenos nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal Soy el nakama del nuevo mundo y esta vez vamos con un nuevo video para todos ustedes Ya que no hubo manga y la verdad ayer traté de subir el video pero mi compu me pasó una mala jugada Y no guardé el archivo, volví a rehacer el video Así que aquí estamos y les traigo una teoría para todos ustedes Esta vez vamos a hablar sobre qué es el One Piece y qué pasará o qué será lo que pasó en el siglo vacío Muy bien, empecemos En el mundo de One Piece se tratan varios temas también los que son referentes a la sociedad actual Como son la discriminación, la falta de condiciones Y también se tratan temas como son de la riqueza y la falta también de oportunidades para los demás Bien, con esta pequeña aclaración vamos viendo que se va tomando diferente punto desde cada uno a la trama de One Piece Bien, ahora para saber qué fue lo que pasó en el siglo vacío Prácticamente en el siglo vacío creo que se demostrará qué fue lo que sucedió para que se haya instaurado el gobierno mundial Pienso que tal vez en ese momento que se borró de la historia se logró un completo desarrollo de todos y cada uno de los estratos sociales Que esto no existía estratos sociales sino que más bien existía completamente una equidad Una igualdad en la que todos podrían demostrar sus propias condiciones Haciendo así entender de que se podía lograr ese estado de igualdad Pero evitando esto, o más bien dicho tratando de evitar esto fue lo que se instauró el gobierno mundial Borrando así los 100 años de historia que traía esa igualdad y esa equidad de condiciones para todos Aquí fue donde el gobierno mundial dio como quien diría cabida a lo que son las clases sociales La esclavitud y también la desigualdad de condiciones que se presenta hasta el momento en el mundo de One Piece En el momento en que se descubra esto, tal vez se encuentre cómo fue que se realizó O cómo fue que antes se encontraba en la situación actual lo que sería el mundo de One Piece Ahora, si nos ponemos a pensar en que esta situación podría cambiar y que dejara de existir el gobierno mundial completamente Creo que las condiciones mejorarían para todos y cada uno de los que moran en ese mundo O sea en ese mundo imaginario pero haciendo referencia prácticamente al mundo real en donde nos encontramos actualmente Cómo sería la desigualdad de condiciones que existe actualmente haciendo referencia a eso Oda ha hecho un muy buen papel demostrando esto Pero que en el siglo vacío nos va a encontrar Cómo fue que se realizó este Más bien dicho, esta igualdad de condiciones demostrando así que se puede lograr y hacerla de nuevo Tal vez ese fue lo que encontró Roger y quiso hacer Pero se dio cuenta que el tiempo no le iba a alcanzar Por ende, este escondió dicho plan para demostrar esto en algún lugar Pero esto no sería el One Piece Si vamos ahora a ver qué es el One Piece Pienso que el One Piece va a ser diferente para todos y cada uno de los miembros de la banda Así es, que cada personaje de la banda de los Mugiwara tendría su propio One Piece No que va a ser algo general para todos Si empezamos analizando cada uno de los personajes empezaremos por Luffy Para Luffy el One Piece en sí completamente para él sería solamente ser el rey de los piratas Ese sería el tesoro más grande para Luffy El ser el rey pirata de la actualidad logrando así lo que nadie más ha hecho Aparte de Roger y su banda Convirtiéndose en el rey pirata actual Y haciendo o completando el plan que dejó Roger Para instaurar esa equidad que antes se encontraba en el mundo de One Piece Si vamos con Zoro Para Zoro, el One Piece de Zoro debería ser ser el mejor espadachín del mundo Y obviamente al momento que llegue Raptor Este ya será el mejor espadachín del mundo Ya no habrá quien le pueda hacer frente en lo que se refiere a batallas con espadas Pues para llegar a ese lugar tiene que pasar un montón de cosas Batallas y enemigos los cuales tendrá que enfrentar Haciéndolo cada vez más fuerte Logrando así el cometido de este de ser el mejor espadachín del mundo Y evitando que este sea derrotado una vez más Siguiendo con el orden de personajes El One Piece para Sanji sería conocer el All Blue Al conocer el All Blue para Sanji Completaría su sueño Y así ese sería su One Piece o su tesoro más grande Bien, ahora si nos ponemos a pensar Sanji ha ido ya conociendo algunos mares Pero creo que le falta todavía llegar Si tenemos en cuenta que han pasado ya la gran línea y están en el nuevo mundo Y este vino del North Blue Todavía tiene algunos mares por conocer Pero pienso que obviamente estos los va a conocer Ya que así cumplirá su sueño Y al llegar a Raptor Pienso que este también habrá cumplido su sueño De conocer todos los mares y todas las especies Que en estos habitan Para Usopp Para Usopp El One Piece de Usopp sería completamente ser un valiente guerrero del mar Para ser un valiente guerrero del mar Usopp deberá pasar varias contradicciones Y varios conflictos los cuales lo llevarán A ser completamente fuerte Y a entender las situaciones a las que se enfrentaría Logrando así entender De que este personaje Al llegar a Raptor Ya debería ser considerado un valiente guerrero del mar Para este haber dejado un legado Que recuerden De que él Fue uno de los guerreros valientes Que pudo llegar a Raptor Haciendo así Que este No solamente haya cumplido su sueño Sino que también Haya dejado su nombre en la historia Para Nami Para Nami El tesoro de Nami O el One Piece para Nami Sería tener un mapa completo de todo el mundo Mapa que hasta el momento No existe en One Piece Si existiera este mapa Nami cumpliría su sueño Dibujándolo ella mismo Y logrando este sueño de Nami Se cumpla Ahora Si nos ponemos a pensar Nami está también cerca de cumplir su sueño Al momento que ésta llegue a Raptor Habrá completado su sueño Habrá logrado dibujar un mapa de todo el mundo Haciendo referencia desde que empezó la historia Hasta el momento Vamos con Robin El One Piece para Robin Sería obviamente encontrar el último Ponegly Y poder escribir la historia completa De lo que pasó en los 100 años Al encontrar este último Ponegly Y pienso que este Ponegly Se va a encontrar en Raptor En el que va a narrar la historia completa De lo que sucedió en los 100 años del siglo vacío Aquí es donde Robin cumplirá su sueño Prácticamente el sueño de todos Se irá cumpliendo a medida de que todos Vayan llegando a Raptor Así que obviamente El momento en que estos lleguen Van a cumplir su sueño Y obviamente Robin va a cumplir el suyo Ya que ésta Planea completamente descubrir Lo que pasó en los 100 años del siglo vacío Y como ya expliqué anteriormente Pienso que en el siglo vacío Hubo equidad de condiciones Y eso quiso eliminar el gobierno mundial Robin se dará cuenta de la situación Haciendo que éste O más bien traduciendo los textos Que se encontró en los Ponegly Logrando así el sueño de completar la historia Y encontrar todo lo que pasó en ese momento Haciendo de ese su One Piece O su tesoro más preciado Para Chopper Para Chopper El One Piece de Chopper Sería poder curar Dats Y saber Todo sobre las mismas Al momento que éste Llega a Raptor Creo que ya habrá conocido Todas las enfermedades Y sabrá la cura Para las mismas Por lo cual Éste Podría cumplir igual su sueño Al momento de llegar a Raptor Incluso si es que Luffy O alguno de los demás miembros De la banda enfermara Éste Lograría curarlo Haciendo así Que éste Cumple su sueño De ser el mejor doctor del mundo Y conocer todas las enfermedades Y toda la cura Para las mismas Cumpliendo así El sueño Progresivamente Mientras va llegando a Raptor Y obviamente Cuando éste llegue Ya deberá saber Todas las enfermedades Y todas las curas Para las mismas Yendo con Frankie El sueño de Frankie Es haber construido Un barco Que sea capaz De navegar O circunnavegar Todo el mundo De One Piece Así que obviamente Este sueño Se cumplirá Cuando el Sony Junto con toda la banda Llegue a Raptor Ahí es cuando El sueño de Frankie Se habrá cumplido Este Prácticamente Ha recorrido Mucho ya Y al momento Que éste llegue a Raptor Cumplirá su sueño Habiendo cruzado Todas las tribulaciones Que se encontró En el camino Para llegar hasta aquí Incluso hemos visto Que Big Mon Trató de comerse a Sony Así que desde ahora Pienso que el Sony Va a tener mucha más relevancia En la historia de One Piece Ya que obviamente Frankie sabía Cómo hacer un Arman's Strike Y pienso que El Sony Está también basado Un poco En lo que era Es Arman's Strike Y tiene algunas características De la misma Obviamente Si nos ponemos a pensar Frankie cumpliría Su sueño De llegar A Raptor O más bien dicho Al llegar a Raptor Cumpliría el sueño De haber construido Un barco Que pueda Llevar al rey De los piratas Y prácticamente Haya navegado Todo el mundo De One Piece Muchos me dirán Que el sueño De Frankie Se cumpliría Si es que regresasen A Water 7 Pero obviamente Ellos Van a regresar Pero al momento De que estos Lleguen a Raptel Ya se convertirán En leyenda Y obviamente El barco Que ellos llevan También se convertirá En una leyenda Al igual que Los tripulantes O más bien dicho Todos los que están A bordo En ese momento El sueño de Bru El sueño de Bru Es volver a encontrarse Con la Boom Y ese sería El One Piece Para Bru Si es que vemos Prácticamente El cronograma De la historia O más bien dicho La cronología Vemos que si es que Este llega a Raptel Está a un paso De encontrarse con la Boom Así que prácticamente Vamos a tener en cuenta De que cuando Todos Como les he dicho Bru También llegue a Raptel Este Estaría cumpliendo Su sueño O un paso De cumplir su sueño Y ese sería El One Piece Para Bru Como dije Todos los personajes Van a ir cumpliendo Sus sueños Y haciendo su propio Tesoro El One Piece Para cada uno De ellos Serán sus sueños Cumplidos A pesar de que Todo el oro O lo que puedan encontrar Será un poco vano En lo que Medida de lo posible Estos vayan logrando Cumpliendo sus sueños Ahora Vamos con el último Mugiwara Y más reciente Miembro de la tripulación Jimbo Pues bien El también tiene un sueño Y también lo convertirá En su propio tesoro Haciendo de este Su One Piece El cual es Ayudar a Luffy Este dijo Que ayudaría Al mismo Así que Obviamente Él Tiene Más bien dicho O siente La responsabilidad De hacer que Luffy Sea el rey pirata Y obviamente Esta situación Se va a cumplir Al momento En que lleguen A Raptel Ahí es donde No solo Luffy Sino que Algunos otros personajes Irán cumpliendo Sus sueños Al igual que Jimbo Que cumpliría El sueño De haber ayudado A Luffy A llegar a ser El rey pirata Aquí Este será El One Piece Para Jimbo A pesar De todo lo que Se pueda decir O todo lo que Se pueda encontrar Al momento de llegar A Raptel Sea el barco De Roger Sea tesoro O sea esto Tangible o no O sea solamente Sentimientos Que van a encontrar En el camino Pienso que Más bien El One Piece Para todos los personajes Será ir cumpliendo Sus sueños El un solo O una sola pieza Para cada uno De ellos Será haber Logrado Cumplir sus metas Y haciendo de este Su propio tesoro Para cada uno De ellos Será banal Cualquier cosa Que encuentren Como dije El tesoro O lo que sea Que puedan encontrar Sea esto oro O sea cualquier otra Cosa material Será un poco Pasable O un poco Desapercibido Al momento De que esto lleguen Porque ya estarán Cumpliendo cada uno Su propio sueño Y haciendo de este Su propio tesoro Logrando así Tener Prácticamente El One Piece Propio De cada uno De ellos Se ha dicho Muchísimas teorías De lo que es El One Piece Hay incluso Una teoría Que dice Que el One Piece Es un bañador De una pieza Que permitirá Al usuario Nadar O al usuario De Kumano Mi Nadar Para este evitar Los efectos De la Kumano Mi Puede ser Que sea posible Ya que conociendo A Oda Hay muchas cosas Las cuales no se sabe Con él Pero no lo veo Tan convincente Hacer esto Ya que el haber pasado Por tantas cosas Derrotado a tantos enemigos Y haber logrado Tantas hazañas Para solamente encontrar Un bañador Lo veo muy difícil Ahora puede ser Que exista oro O puede ser Que exista muchas cosas Aparte del Ponegrip Que también van a encontrar Que narrará la historia Del siglo vacío Puede ser que existan Varias cosas Pero estas Van a ser poco Comparado Al haber completado Los sueños De todos Y cada uno De los miembros De la banda Haciendo así Que para todos Y cada uno De ellos Esto sea su propio Tesoro Su propio One Piece Puede ser muchas cosas Las que sucedan En el transcurso De la historia Que todavía Nos queda por vivir Pero obviamente Estoy casi seguro Que el One Piece Para todos Y cada uno De ellos Será obviamente Completar el sueño De todos Haciendo así Que cada uno De ellos Obtenga su One Piece Y no solamente eso Sino que también Van a completar O ayudar a completar Los sueños De algunos otros personajes Los cuales Han pasado en la serie Pero estos No han tenido Mucha cabida O no se han unido A la banda Pero obviamente Estos sueños Se van a ir cumpliendo En medida de que Luffy y los demás Vayan llegando a Raptel Y completen Prácticamente Todo el recorrido Que hizo Roger Haciendo Que estos Logren De nuevo Reescribir la historia Y lograr Hacer lo que estuvo Escrito en el siglo vacío O todo lo que pasó En el siglo vacío Lo volverán a reescribir Ya que este Prácticamente Ha sido Una de las cosas Más importantes Que ha recargado One Piece En el transcurso De su historia Y bueno Nakamas Eso ha sido todo Espero que este video Les haya gustado No se olviden De dejarme Su grandioso like Si les gustó El video Si es primera vez Que ven uno de mis videos Suscribirse al canal Para más contenido De One Piece Compartir este video Con todos sus amigos Para poder seguir creciendo Y ser muchos Más Nakamas Dentro de este hermoso canal No se olviden De ver las predicciones Las cuales Están muy interesantes Se las dejaré acá Al final del video Y también De mirar Una teoría muy interesante De que hice La cual explica Que alguien Va a salvar a Luffy Del mundo de los espejos Ya que la situación Se le está complicando mucho Y obviamente Este No va a lograr Derrotar completamente A Katakuri No se olviden De dejar su opinión Acá abajo en los comentarios Sobre esta pequeña teoría La cual Me gustó mucho hacerla Y quisiera saber Sus opiniones Sobre Que es lo que piensan De esta teoría Para poder interactuar Y así sacar Muchas más ideas De lo que probablemente Puede ser el One Piece Y lo que pasó En el siglo vacío Muchísimas gracias Por haberme dejado Entretenerlos Con este pequeño video Soy El Nakama Del nuevo mundo Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!